Intraducibles es un proyecto que finalmente aterrizó en un libro que busca reflejar la diversidad y la riqueza lingüística de México. Reúne todas esas diversas expresiones en muchas lenguas indígenas. Son 68 expresiones intraducibles que se compilan en esta gran obra y que de hecho es de distribución gratuita. Chulel es mi palabra favorita hasta el momento porque se refiere al conjunto de conocimientos y creencias que habitan en las personas y en los objetos tradicionales. Chulel no es innato sino que se otorga con el tiempo a las vivencias. Tenemos que entender que en el mundo existen cerca de 6.000 lenguas diferentes y que tenemos que entender que eso es parte de la diversidad del mundo. Defendamos nuestros rostros, nuestros corazones, heredemos, transmitamos nuestras lenguas indígenas de manera cotidiana, diariamente, para que estas trasciendan y de esa manera todas y todos nos fortalezcamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!